Ponce con la pelota, llévalo, la tiene Ponce, llévalo, paso Ponce, marca Fernández, Ponce y el centro, rastrón, busca Alianza, nadie la tocó, le queda Coviche, París, ¡yo! ¡Gol! ¡De Alianza Lima! ¡Que todavía está vivo! ¡Encontré suelta Coviche, París, lo que dejó en el alma! ¡Descuenta Alianza, poco del final! ¡Esta viva Alianza todavía tiene final en esta Copa Malistarco, Coviche, París, San Martín gana ahora 2 a 1! Y te digo que le alcanza a tocar a Alejo, ¿eh? Sí, pero a esa pelota, con Carlos...